¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición. A partir de las 20 tiene que ver con un accidente fatal. Alrededor de las 6 y media de la mañana esto ocurrió. Una Peugeot Partner chocó contra un poste de luz en Avenida Ejército del Norte y Paraguay. Debido al fuerte impacto que sufrió el conductor, aparentemente contra el parabrisas, falleció en el acto. ¿Y qué nos dejó el fin de semana en materia de espectáculos? Les vamos a mostrar nuestra recorrida. El pianista Bruno Gelberg estuvo presente en un concierto en el Teatro San Martín, interpretando obras de Beethoven y Chopin, El Sábado por la Noche. También vamos a mostrar los detalles de la presentación de Casu, una de las jóvenes promesas de los ritmos urbanos, que estuvo en el Mercedes Sosa y agotó localidades. Con esto y mucho más los esperamos a partir de las 20 en Telefe Noticias. Muchas gracias, buenas tardes.